El caso de la masacre de Llano Bonito, donde perdieron la vida seis personas y dos hechos individuales más, que también se dieron en Buenos Aires, comenzó su etapa de juicio este lunes 8 de abril en los tribunales de San Isidro del General. Un debate donde aparecen como imputados dos hombres de apellidos Rojas y Saldaña, quienes fueron detenidos en 2022. Los hechos que se les imputan se dieron durante el año 2021. El homicidio múltiple en una finca en la localidad de Llano Bonito, con seis víctimas el 17 de octubre de ese año, el estadounidense Stephen Paul Sandusky y los cinco costarricenses, César Quesada, Claudia Villarevia, Daniel Quesada, Susan Zúñiga y Willy Borbón. En este caso, todos recibieron impactos de bala y dos de los cuerpos fueron quemados. Los otros dos casos se dieron entre septiembre y diciembre de 2021. La muerte de José Navarro, quien apareció sin vida dentro de una casa consumida por el fuego, y el otro caso, el de Manuel Hidalgo, que fue encontrado muerto dentro de una finca donde se desempeñaba como guarda de seguridad. Este lunes, la Fiscalía leyó la acusación contra Rojas y Saldaña. En el caso de la causa 21.30.401.990-P, es criterio, en la calificación constituye un delito de homicidio calificado, los cuales concursan y concursan idealmente con un delito de robo agravado y un delito de incendio, previsto y sancionado en el artículo 112, inciso 8, 203, inciso 2 y 253 del Código Penal, atribuirlo a Marco Antonio Rojas Cascante, únicamente en perjuicio de José Navarro Rojas. Configuran seis delitos de homicidio calificado, un delito de muerte animal y tres delitos de robo agravado, que concursan idealmente, previsto y sancionado por el inciso 5 y 8 del artículo 112, artículo 279 y 213, todos del Código Penal, atribuibles a Eitel, Sandaña Rojas y Marco Antonio Rojas Cascante, constituyen un delito de homicidio calificado en concurso ideal con un delito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 112, inciso 8 y 213, inciso 2 del Código Penal, atribuible a Eitel, Sandaña Rojas y Marco Antonio Rojas Cascante, en perjuicio de Marco Manuel Hidalgo Arguez. Muy interesante y no puede la defensa dejar de llamar la atención del honorable tribunal, que en la descripción de los hechos, primero mataron supuestamente al can, al perro, y después mataron a las personas. Extrañamente, estas personas no oyeron el disparo en contra del perro, o disparos contra el perro, y procedieron a ver cómo se defendían. Máximo que se acusa aquí que don César que Sada Cascante tenía un arma de fuego. Si la tenía en el carro, no la portaba en ese momento, pero al oír disparos, lo lógico es que fuera a buscar el arma para defenderse. Y más, que en la acusación se consigna que le robaron, le sustrajeron armas al señor Stephen Paul Sandowski. Que no se conoce cantidad y calidad de las mismas. Cantidad y calidad. Extrañamente, quien tiene un arma de fuego es para protegerse, pero tampoco este señor fue a buscar el arma de fuego para defenderse. Lo que más le llama la atención a la defensa, y así lo comunica a este tribunal, es que hoy el señor fiscal, don Edgar, ha indicado que en los homicidios anteriores se robaron los balaú que utilizaron en esta causa. Y el balaú es de un tiro. Y la descripción de los hechos que tenemos acá, con la seriedad del caso que reviste este debate, esa acción cometida por dos individuos con balaú, solo son propias de una película de vaqueros, o de tipo policial, porque no puede percibirse de la acusación como dos personas con balaú matan a seis personas de manera tan rápida en espacios donde la gente podría cubrirse. La defensa de los acusados es encabezada por los abogados Leónel Villalobos y Cristian Granados. La defensa técnica ha sostenido que mi defendido no tiene participación en estos hechos. Consideramos que la acusación no es clara, precisa, ni circunstanciada, ni permite establecer de manera directa alguna participación del imputado en los hechos. Pero eso es lo que vamos a demostrar durante el debate. Sí, es un juicio muy extenso, son 38 testigos, pero precisamente por eso nos buscaron para la defensa, porque ya conocemos este tipo de debates y la responsabilidad que representa poder atenderlos. De momento ha sido exitoso el arranque, manejamos la tesis de defensa en conjunta con el licenciado Leónel, pues sí, es cierto, él representa al otro presunto imputado, yo soy el representante legal de Don Eitel, pero en sí la tesis que manejamos va uniforme en una sola línea. Es una situación sumamente complicada, pues causa una serie de contratiempos en la oficina, en lo personal, ¿verdad? Y eso implica también la suspensión de otro tipo de diligencias. Desde un inicio venimos manejando y hemos creído que es la absolutoria, pues no podría dar adelanto de lo que ha sido la investigación, pero estamos firmes de que mi cliente y Don Marcos, el otro imputado, es inocente. En este debate están convocadas 38 personas que figuran en calidad de testigos y se extendería por lo menos hasta el 18 de mayo. Hay ocho homicidios calificados, porque, bueno, por alevosía, hay homicidios quimiscausas, o sea, cómo para ocultar uno, realizan las muertes para ocultar evidencia, tenemos robos agravados, hay en uno de los casos, hay un incendio en el primer caso, en el caso conocido como Chepito, lo quemaron a él dentro de la casa, ¿verdad? Él fue completamente calcinado y entonces todo eso hace que los hechos sean sumamente graves. O sea, yo considero que la pena que va a solicitar el Ministerio Público va a ser sumamente alta, va a superar obviamente los 50 años de prisión, la pretensión punitiva del Ministerio Público va hacia eso, aunque sabemos que al final debe terminarse la responsabilidad, la pena máxima son 50 años, pero eso no afecta a lo que el Ministerio Público vaya a solicitar en este caso. Los delitos que se acusan en este debate son homicidio calificado, robo agravado, muerte de un animal e incendio.